Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a Fasmofobia. Podéis comentárselo a vuestras novias. Vamos a ver qué tal se nos da esta partidilla, estas partidillas que nos vamos a echar hoy. Vamos a subirle ya la dificultad, ¿vale? Que me lo habéis comentado que vamos a ganar más experiencia y además el fantasma va a ser más activo, con lo cual nos va a facilitar más el averiguar qué fantasma es, ¿no? Porque nos va a dar más pistas, cosa que no entiendo ya que debería de ser más fácil en principiante que en intermedio. Pero bueno, eso es lo que me habéis comentado. Nos dice que es la experiencia de caza fantasmas básica, el tiempo de preparación es normal, tiempo hasta que el fantasma ataque es normal, los ataques durarán lo normal, recuperarás algo de cordura al tomar pastillas, el cuadro de luces estará apagado desde el principio, pocos lugares en los que esconderse y recuperas un poco del valor de tu equipamiento perdido al morir. Las recompensas están en por dos, ¿vale? En esta dificultad, así que aplicamos y vamos a ver qué tal. Hicimos Tanglewood, hicimos el faro, vamos a jugar hoy en Edfield Road, ¿vale? 16 habitaciones, 3 escaleras, que supongo que será sótano, piso intermedio, ¿no? Y que tiene tres pisos, digo yo, no sé, ¿vale? Esto que aparece aquí una calavera, no sé qué significará, que es difícil, no sé, ¿vale? Elegimos aquí dificultad intermedia y equipamiento, me interesaría ver, es que es mucho nivel lo que te pide esta vaina, ¿no? Ah, no, espérate, tenía la cámara ahora, ¿no? La cámara de fotos, ahí está, hay que pillarla, ¿vale? ¿Cuánta pasta tengo? 402, compramos una, compramos dos, compramos tres, ¿vale? Porque si palmo, vamos a perderla, así que ojito con eso, ¿vale? Esto ya sabemos cómo va, vamos a añadir una camarita, ¿vale? Y luego no tengo nada más desbloqueado, ¿vale? Llevamos todo lo que tengo desbloqueado, lo llevamos, ¿vale? Así que perfecto, estaríamos listos, aquí lo vemos, cámara, caja espectral, cámara de fotos, ahí está, todo listo, empezamos. Aprocho para deciros que si os mola Phasmophobia en solitario y lo queréis ver más por el canal, lo podéis apoyar como es el ligazo para más vídeos de este jugazo, que la verdad es que ha mejorado una barbaridad desde la última vez que lo jugamos. Objetivos, consigue un promedio de cordura inferior al 25, un miembro del equipo debe escapar de un fantasma que le persiga y un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Se trata de Harold Winter, el fantasma, y responde a gente que está a solas, es decir, a mí me tiene que responder sí o sí. Pillamos linterna, pillamos MF, lo encendemos, que siempre se me olvida encenderlo, y pillaríamos también lo de las huellas, ¿vale? Pillamos las llaves de la casa, que si no, no pasamos, ¿vale? Y vámonos. A ver qué tal. Vale, este mapita estaba cuando yo jugaba al juego hace mil años, pero está decorado en plan Jabulin, ¿no? Jabulin. Vale, vamos viendo. Primero MF, enciende. Excusé una puerta, medio abrirse. Ah, por cierto, hay que pillar la cámara de fotos, ¿eh? Para hacer fotos a huellas, a fósiles que encontremos. Ah, mira, la caja de música está ahí, ¿vale? A eso hay que hacerle foto también, aunque no recuerdo bien para qué servía. Esta puerta la acaba de abrir. Vale, tiene toda la pinta que es lo que ha sonado, ¿no? ¿O qué? Parece que no, porque no detecta nada. Habrá aparecido así la puerta. Bueno, pues vamos viendo. Aquí, si no me equivoco, estará la luz. No. Estará seguramente entonces en el garaje. Vale, algo por aquí. ¿Esto para qué será, tío? Es del evento, pero no tengo ni idea de lo que es. Vale, aquí hay que hacer otra foto, que está el pie ese ahí. Aquí detecta algo, ¿eh? ¿Veis, no? Que sube un pelín. Vale. Pero no hay huellas, ¿eh? No hay huellas. Habría que encender la luz, que tiene que estar ahí. Vale. Vamos a encenderla, por el tema de la cordura, ¿no? Vale. Y ahora vamos a hacer foto, tanto a la caja de música, como a el PS. Vamos a soltar esto por aquí y vamos a traer más luz. Ahora que tenemos tiempo de preparación, nos quedan 17 segundos, aprovechamos. Vale, pillamos esto y pillamos la cámara de vídeo. Fotito. A ver, ¿se puede apuntar? Vale, he hecho una foto sin querer. Cojonudo todo. A ver, foto aquí. Vale, nos venimos a fotos. Y aquí tenemos tres estrellas. Perfecto. Luego el pie. Que lo hemos visto aquí. Vale, lo cogemos. Perfecto. Vale. Vale. Y de momento esto. Soltamos la cámara y pillamos esto de por aquí. Bajamos. Encendemos. A ver esta puerta. Vale, estas puertas están saliendo abiertas. No hay ningún tipo de huella. Y de hecho no detecto absolutamente nada por aquí. No hay ninguna ouija. Ningún nada al que se le pueda hacer fotillo por aquí, ¿no? Parece. A lo mejor a los altares les puedo hacer foto y me da pasta. Habría que probarlo. Aquí detecta algo. ¿Sabes? Detecta algo de... El MF. Pero no sé... Exactamente el qué. Vale. Ahí no hay escondite. Hay que ver dónde hay, ¿eh? Aquí hay. Vale. No veo nada. Ni agua. Ningún sitio. Ni nada. Abierto. No se ve mucha pista, ¿eh? Vale. Movieron una puerta. ¿Cuál? Creo que fue abajo. Sí, es por aquí. No sé cuál, colega. No sé cuál movió. No me detecta nada, ¿eh? Está claro que fue aquí abajo, ¿eh? Está clarísimo. Vale. Vamos a dejar todo esto aquí. Voy a pillar la cámara y a ver si veo orbes. Voy a mirar primero abajo, que es donde hemos escuchado los ruidos. Donde veamos orbes es donde está el fantasmón. Aunque no veo absolutamente nada por aquí, huevón. Otra vez. No sé dónde está. No sé. Vale, vino de arriba Me intentó matar, ¿eh? Ya no, pero me cerró O sea, que me intentó matar Vale, de cordura voy al 43 Joder, macho, no sé dónde está el tío, ¿eh? Tiene que estar arriba, entonces Subimos Vino de aquí Está ahí, míralo Vale, vamos a poner esto aquí Vale, está aquí dentro Vale, vamos a poner esto Uf, me está cazando mucho, ¿eh? Ya voy con muy baja la cordura Claro, es que no tengo para pastillas, tío A ver, ¿hay orbes? Sí, hay orbes Acaba de pasar uno por ahí, ¿no? A ver Sí Vale, marcamos pruebas Orbes A ver, orbes por ahí Vale, ahora Vamos a pillar los dots Vamos a llevar también Esto Es que voy muy mal de cordura Me va a matar, tío Pero bueno, hemos completado Los tres objetivos secundarios Vamos a ir ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Agua Pero tío, ¿por qué no se me apaga la luz? Todo el rato estaba intentando apagarla, me salían encendidas ¿Por qué? Me ha pillado por eso, me ha pillado por la luz, tío ¿Por qué no se me apagaba la linterna, tío? La apagaba y como cambies De objeto te sale encendida otra vez ¿O he flipado yo? O sea, la apagaba, cambiaba de objeto A la cámara Y automáticamente al volver a la linterna estaba otra vez encendida Joder, tío, vaya fail, colega Soy incapaz de hacerme un perfect Siempre que hago el vídeo La tengo que palmar una vez, por lo menos Bueno, lo que antes es la siguiente es la buena, va Vamos a pillar otra linterna Vamos a pillar otra linterna en otra cámara Porque vaya fail Y repetimos otra vez el mapa, tío Qué chungo, ¿no? Joder, dificultad intermedia, tío El juego es más difícil que antiguamente, eh Ya te lo digo O sea, me ha costado la vida y media encontrar el fantasma Y luego aparte que para cuando lo he encontrado No me ha dado oportunidad Claro, es que no tengo para comprar pastillas ¿Cómo te desbloquean las pastillas tan tarde, tío? Las pastillas son indispensables para el tema de la cordura Se me baja la cordura y ya tengo que enfrentarme al fantasma ahí a muerte ¿Sabes? No sé Vale, bueno, pues nada ¿Cuál era? ¿Cuál hemos elegido? Edfil O vamos allá Esta tiene que ser la buena Si se le ve más fiestas, eh Al fantasma en esta dificultad Se le ve fiestas, sí Vale Tenemos esto Linterna ¿Veis? O sea, yo apago la linterna La apago Al cambiar la linterna me sale encendida ¿Veis? Es lo que me pasaba Yo la apago Cojo la linterna y me sale encendida Bueno Pogigi Vale, pillamos esto Y vamos a pillar También esto Ya ves Abrimos Responde a todos Fotografía al fantasma Vale Una pena, tío, porque había hecho fotillos ahí buenas, eh Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos Mira, otra vez la cajita esa Vale, vamos a ir soltando aquí Hay que hacerlo rápido porque si no Te pilla el toro Pillamos esto Pillamos la cámara, va Vale Todo eso es dinerito fresco No está aquí, el este estará en el sótano Probablemente Mierda Casi le hago foto Salió ahí Vale, moví esa puerta Un momento Rápido Vale Huella Bien Bien Vale Vale, entonces está por aquí Mi colegón Vamos a dejar esto un momento A ver, Orbes Foto Mierda Mierda Justo se me fue Bueno, vamos a plantar aquí esto Vale Casi le hago fotillo, eh A ver un momento Esto lo vamos a dejar aquí encendido Vale, está aquí Parece que está en el pasillo, ¿no? Pillamos esto y pillamos dots Puerta por ahí No era caza, eso parece Está por toda esta zona Vamos a ver por cámara Movió algo aquí Sí, pero no sube demasiado Está sonando arriba Vale, salimos A ver cómo vamos de cordura Por la mitad Bueno, vamos mejor que antes A lo siguiente vamos a pillar esto Y vamos a ver aquí Camarita A ver qué tenemos No me queda del todo claro, eh Si está aquí abajo Hombre, a ver Está tirando un montón de cosas Ha marcado esa puerta O sea, parece como que está En ese rellano Mi hermano Pero claro No sé De momento tenemos Huellas Habría que hacerle una fotillo, ¿no? Y escapar de ella Tricia Brown No veo nada en dots Tampoco veo Orbes Y tampoco parece que haya mucha temperatura ¿No? O sea, temperaturas bajas Vamos a probar esto ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Danos una señal Me la dio ¿Por qué se va, tío? Joder Me está vacilando No ¡Suscríbete! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Está complicado el juego en esta dificultad, colega, y es la normal. ¡Mama! ¡Suscríbete! 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 Vale, he visto Bavo ahí, pero eso creo que es porque está cerca. Nada, ya voy otra vez al 0 de cordura. ¡Brutal! Creo que está en la cocina ¿Verdad? Porque sale de la sala del fondo O en la sala del fondo a lo mejor Vale, dots Sería por aquí Vale, puede ser cualquiera de estos Entonces el Banshee ¿Qué sería? Puede ser MF Caja espectral, que eso no sé qué vaina es Ah, bueno, sí, lo de la voz Y orbes, que lo podemos casi que tachar Con lo cual, o MF o caja espectral Yo creo que va a ser MF Malo Creo ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Tiene que ser MF ¿Estás ahí? Joder, voy a palmar al final Danos una señal ¡Oh, por favor! Tiene que ser MF, tío. MF, tío. Vale, tenemos eso. Vamos a ver un momentito. ¿Cuáles pueden ser? Ente o gorio, ¿no? Vale. Ente. Al mirarlo directamente, mermará tu cordura considerablemente rápido. Habilidad. Al sacarle una foto, desaparecerá temporalmente. Caja espectral, ni de coña. Ultravioleta y proyector dots. Es el otro, ¿vale? Es el gorio. Si es una cámara de vídeo, podrá verlo. Vale, es este. Solo se mostrará ante la cámara de vídeo si no hay nadie cerca. Rara vez se les ve lejos del lugar donde murieron. Midor MF, ultravioleta y dots. Vale, tiene que ser el gorio. Seguro. Vale. Tiene que ser este. No hay más. No he sido capaz de detectarlo, pero es que es jugársela muchísimo. Seguir así, porque voy al cero, al uno y al final voy a palmar. Yo creo que es este. La foto al fantasma no he podido hacérsela. Pero es lo que hay. Es que sin pastillas no me la voy a jugar a morir. Vale, vamos a ver. Pero vamos, yo creo que acierto 100%. Esperemos. Vamos a ver. Pues no, una entera. Era el de la voz, tío. ¿Y por qué no me ha hablado, loco? Tres horas intentando y no me hablaba, loco. ¿Qué dices? Eso es una cosa que odio de este juego. Lleva pasando desde siempre. Tienes el libro puesto en el suelo. No le da la gana escribir. Con lo cual, lo descartas y resulta que al final era el libro. Lo que pasa es que al fantasma no le ha dado la gana escribir. Tienes que esperar más para que escriba. Pero llega un punto que estás entre la espada y la pared porque no puedes esperar más porque vas al cero de cordura. ¿Sabes? Entonces, ¿qué? Loco. Vamos a echar otra. Estoy frío, estoy frío. Tengo que pillarle el rollete otra vez. Esperamos. Esto es bastante más complicado que antaño. Vale, aquí tenemos la... ¿Por qué no tengo la cámara? ¿Por qué he perdido la cámara si no he muerto? No sé. Lo ponemos por ahí. No pacha nada. Y tercera partidita. Vale, a ver si esta es la buena. No sé. Era el de la voz. O sea, el del... Nos tenía que haber hablado por el walkie. Pero lo he intentado, intentado, intentado. Lo mejor es que justo había que entrar en la habitación del bicho para que... Para que nos escuchase. No sé. Vale, es... Ya hay Geisy y responde a todos. Veremos a ver si es verdad. Pillamos esto y pillamos esto. Va. Bueno, y la cámara, claro. O sea, y la linterna. Vamos al lío. A ver, vamos a dejar aquí todo. Vale, que así vamos a ir más rápidos. Píllate esto y píllate esto. Va. Vale, vamos viendo. Esta vez no hay aquí cajita de música. Aquí detecta algo. Huellas no, desde luego. ¿Estás ahí? Vamos a activar la corriente, porque por eso también me baja bastante rápido la cordura, ¿eh? Tengo que acostumbrarme a activarla. A ver si está aquí abajo. O dónde está. Vale, hueso ahí. Hay que hacerle foto. Y aquí no hay nada de nada. O sea, que está arriba, ¿no? Recibido. Solo aparece un hueso por nivel, ¿no? Claro, que es una movida, porque hay fantasmas que es mejor tener el fusible apagado, ¿sabes? Bueno, dejamos esto por aquí. Vamos a pillar la cámara de fotos. Y esto. Aquí podemos encender. No me mola nada esta iluminación roja, colega. Es agobiante. ¿Estás ahí? Vale. Acuerdo que cuando jugaba yo solo podías hacer tres fotos o algo así, con la linterna básica. ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Va a estar arriba. Danos una señal. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vale, está aquí. ¿Estás ahí? Sí. Sí que está, sí. Vale. Huellas. Y también parece que es fresquito, ¿eh? A ver. Ultravioleta. Hay que hacer fotos a esa huella. No la pilla, tío. No sé por qué. Ahí. Vale. Vale. Vale, tenemos MF. También parece que hay fresquito, ¿no? Vamos a por el termómetro. ¡Eh! ¿Qué puerta movió? ¿Ninguna de estas? Ah, es que está apagado, joder. Movió esta de aquí. Esto lo podemos apagar. Está aquí, está aquí. Hay que ir a por la cámara y el termómetro. Vale. De momento tenemos MF y ultravioleta. Vamos termómetro, vamos cámara. Cordura, vamos bien. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Sonaba eso, tú. Mal rollo, ¿no? Vale, el termómetro. Vamos a soltarlo aquí. No parece que sea bajo cero, pero hay que verlo. No hay luz. Aquí está los plomos. Vale, vamos a ver si hay orbes. Aunque creo que orbes no pueden ser, ¿no? Sí, puede ser un novaque. ¿Qué pasa con la cámara? ¿Por qué no hay cámara? Una de dos. Dos de dos. Me la ha tirado el perro. Vale. ¿Pueden ser dos? Sí. Foto al fantasma, sí. Y yo soy aquí Superman. Vale, el MF está que explota. No es bajo cero. Está aquí el fantasma, pero no es bajo cero. ¿Estás ahí? Claro que está. Pero no habla. Y no es bajo cero tampoco. Ya hubiese marcado. A ver ahora esto. No hay orbes. Vamos a ver dots. Esto es como lo de antes. Si no le da la gana pasar hasta dentro de dos horas, no pasa. ¿Ves? Hay que probar escritura. ¿Puede ser escritura? Puede ser escritura. Mira, está moviendo cosas. Pero no se le ve. No me queda del todo claro si está en la habitación o está en el baño. Hombre, la habitación es donde está el VAO, ¿no? No se ve mucho jaleo por ahí, ¿eh? No se ve mucho jaleo por ahí, ¿eh? Porque temperaturas heladas puede ser un yin. Caja espectral, descartado. Orbes, el ovaque, dots, el gorio. Escritura, el mailin, y heladas, el yin. Vale, puede ser cualquiera de esas. Vale, me está cazando. Mierda. Ya, ¿no? Uf, no baja de milagro. Y el baño. Está escribiendo. Vale. Vale. Y el baño. esto va a ser acá Vale, vámonos Increíble Vale, vámonos Esta es bastante más divertida, ¿eh? Joder, pero el juego es más complicado, ¿eh? Ahora que antaño Otra vez 5% Nos ha faltado lo de la fotografía Que ha sido imposible hacérsela Vale, pero nos vamos con todas estas fotillos Esta no nos vale Es el intento de foto que le intenta hacer al fantasma Vamos con tres fotillos y sabiendo qué fantasma es Vale, además de casi todos los objetivos secundarios Me faltaría ese Pero es un riesgo brutal ahora mismo entrar Si tuviese las pastillas podría Pero como no las tengo, pues hay que ir tirando con lo que se tiene MF, ultravioleta y escritura fantasma Un Mylin Y el Mylin es Un fantasma muy activo y sonoro Se rumorea que es silencioso cuando ataca a sus presas Fortaleza cuando ataca Suele ser sigiloso Debilidad Hacen ruido paranormal Más frecuentemente Vale, esto es un 10 de 10 Si no me equivoco Esperemos Pero el juego cuando yo jugaba Vale, que cuando morías Perdías absolutamente todo Y ganabas menos experiencia Vale, ahí está Acertado Que aquí O sea, aquí aunque mueras Ganas más experiencia que antiguamente Vale Pero también es bastante más complicado ahora el juego Yo al menos Lo noto bastante más complicado Vale Ahí está Pues muy bien Ya sabéis que en los vídeos que estoy haciendo del juego Intento Mira, ya tenemos el sensor de movimiento Guay Intento Aunque pierda Siempre ganar alguna Vale Estoy aprendiendo loquetes Es lo que hay Espero que haya disfrutado del vídeo Si así no sabéis de apoyarlo Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal si lo estáis Para más Fasmofobia por el canal Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau